Bien amigos, estamos con Luis Acevedo, quien es presidente del Club San Carlos. Luis, expectativas para este año del Club San Carlos, para este torneo del Banoceto Superior del Distrito. Un San Carlos que el año pasado dejó mucho que desear. Sí, sí, gracias. Sí, realmente todo un cuerpo técnico y una gerencia estamos metidos de lleno en lo que es este evento, este torneo superior, que ya como lo acaba de mencionar, tuvimos un año que nos fue muy mal. Tuvimos unas situaciones que este año ya se ven un poco más definidas, como es el caso de la lesión de Kevin Pérez el año pasado, que hoy lo tenemos ya en cancha en muy buenas condiciones en la temporada completa. Y también tenemos otras adquisiciones, como un George Dominican de la posición 3, puede jugar de frente, puede hacer buena defensa. Puede tirar bien al canasto, ya Iván de la Cruz. Y también una gran contratación que tuvimos con David Díaz, nuestro coach. Y yo creo que eso se ajuste con el material que tenemos, deben dar buen efecto este año. ¿Qué tanto entiendes tú que puede añadir ese ingrediente tan especial de tener un David Díaz que ha sido asistente en la selección? Sí, claro. David Díaz es muy conocedor, con un carácter y un respeto a su trabajo. Sumándole a eso, nuestro talento dirigencial, como son los compañeros Joel Félix, que tuvo de coach el año pasado, así también como Jorge Almanzar. Yo creo que va a ser algo impactante ahora. Todo ese talento reunido, joven, con la experiencia de los coaches anteriores nuestros, debe dar un buen resultado. ¿Cómo van las negociaciones con los jugadores refuerzos para este venidero de Tornado? Sí, estamos todavía en conversaciones. Creemos que podemos tener en cancha un armador, que en ocasiones podía jugar también de Gal. Y tenemos un jugador centro, muy buen rebotero, con mucha presencia debajo de los tableros. Un mensaje a todas las fanaticadas de San Carlos y sobre todo a las fanaticadas del baloncesto del Superior del Distrito. Sí, este año el Club San Carlos viene, como decimos, con todo el pie. Le decimos a las fanaticadas que nos apoyen y que estaremos dándole seguimiento y estaremos llevando el mejor material para este torneo superior. ¿Puede contar la fanaticada con el verde y amarillo de San Carlos? Sí, 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 pueden contar con eso.